¿Quién se quedó con el millón de dólares? Columna de Álvaro Ramírez González. Con Petro cualquier cosa puede pasar. Ha demostrado hasta la saciedad que hace lo que le dé la gana. Cualquier otro gobernante de la tierra estaría en profunda crisis frente al escándalo de su esposa Verónica Alcocer que se gasta mil millones de pesos al año. El masajista, vestuarista, fotógrafo y dos buenas amigas con sueldo de presidente de la república. Una vergüenza. Atérense, el palacio de Nariño no se ha dignado a responder estas graves acusaciones de toda la prensa y muchas redes. Le resbala la crítica y Verónica seguirá para adelante con su séquito de asesores y maquilladores que nos cuestan esa descomunal suma. Petro hace lo que le da la gana. Ahora el país se sacudió con la noticia de Davos, Suiza. ¿Cómo es posible que Petro ordene arrendar y pagar cuatro mil millones de pesos por una habitación de 50 metros cuadrados y por tres días? Ninguna de las potencias mundiales allí presentes hizo algo semejante. ¿Qué tiene que hacer Juan Carlos Montes, el hombre de las bolsas de dólares en Davos, Suiza, de intermediario de esa descomunal y dudosa operación? Ya dije en el anterior artículo que un local de idéntico tamaño en la misma calle puede conseguirse en 5 mil dólares por los tres días. ¿Que un castillo medieval se consigue en 10 mil dólares los tres días? ¿De dónde sale ese brutal engendro de pagar por un local de 50 metros cuadrados y por tres días la descomunal y dudosa cifra de un millón de dólares? Ese local era para la promoción del turismo a Colombia. Ninguno de los gobernantes y ninguno de los magnates del mundo lo iba a visitar por estar fuera de sus agendas. ¿Entonces de dónde salía ese engendro de un millón de dólares? Tiene que ser un contrato torcido donde Montes, el hombre de los dólares, en las bolsas aparece como intermediario de semejante atraco. ¿Cuál sería el valor real del arriendo de este local y sus tres días? En el vecindario se consiguen por 5 mil dólares. ¿Y el resto de dinero para dónde cogió? ¿Quién se quedó con él? No tengo duda de que es un concierto para el rinquir aprobado y ordenado directamente por Gustavo Petro. Y no pasa nada. Nada de paz. Es inconcebible que estas cosas pasen en las narices de todos los colombianos. De sus órganos de control, de su prensa, de su opinión pública, de la oposición, imposible. Algo tiene que pasar. Ese dinero, en mi opinión, se lo robaron todos. En las narices de todos.